No me digas aún más que no es el momento De romper silencios con la razón Ya me cansé de tanto cuento Nadie habla por mí, tan solo yo Presentamos hoy un nuevo capítulo de Razones Ciudadanas Hoy para tocar el tema de las reformas Contamos con la presencia de Manuel Cueza Morúa, activista Fernando Damoso, blogger Y Giovanni Sánchez, bloguera Hay muchas preguntas en relación con este tema de las reformas Hay quien pretende darle un apellido a la reforma Y decir reforma safrabulista O la reforma de este último lútero Los últimos cinco años Lo cierto es que a finales ya del año 2012 Estamos sacando la cuenta y haciendo el balance De cómo ha sido la gestión del general presidente Que se ha caracterizado, al menos en los análisis que hacen los medios internacionales Por introducir en el proceso revolucionario cubanos un grupo de reformas Que según se expresa en el lenguaje oficial Están destinadas a fortalecer el socialismo A perfeccionar, a actualizar Creo que son los términos que se utilizan los verbos A actualizar sobre todo se utilizan los verbos Más que una reforma Lo que está ocurriendo es un gran proceso de enmascaramiento lingüístico De lo que está pasando Todas las transformaciones y las flexibilizaciones que ha dado a cabo Raúl Castro Han sido sobredimensionadas por la prensa internacional y por la nacional Hasta el punto de que ya para muchos lectores en el mundo Cuba es un país que marcha de manera indetenida Hacia la apertura, la pluralidad, la aceptación empresarial, comercial, financiera y política Y no es así Eso es dar lo soñado por un vídeo Exactamente, por ejemplo Quizás como va una formación lingüística me interesa mucho esto Se habla de actualización del modelo cuando estamos en realidad Viviendo una transición hacia formas capitalistas De producción y de mercado Se habla de trabajadores disponibles cuando son en la pura realidad desempleados Se habla de sector por cuenta propia cuando estamos hablando del sector privado Ya estamos viviendo una gran reforma de la lengua, del lenguaje, de la manera de nombrar las cosas En eso sí, creo que la reforma ha tenido un calado bastante profundo Discuesta, en tu opinión Esas reformas ¿Qué han reformado? ¿Qué había que reformar? En Cuba prácticamente muchos consiguen que se necesitaba cambiar casi todo Pero poniéndolo en los marcos estrictamente del régimen y del gobierno Yo creo que han habido algunos cambios que son interesantes Pero que no podían llamarse propiamente de esa forma Cambios que tienen que ver, digamos, con soltar un poco las amarras a la sociedad Los medios de comunicación se abren un poco más con esto de la telefonía móvil Yo puedo contactarme ahora con cualquier ciudadano en cualquier extremo de la isla Yo puedo ahora vender mi casa Puedo ahora comprarme un automóvil Pero como ciudadano cubano hay algunas cosas que ya se pueden hacer En relación con las que no se podían hacer Con las que estaban limitadas Yo creo que eso es un cambio Que aligeran, suelten las amarras Y crean un nuevo escenario En el cual los ciudadanos se pueden mover más Pero si hablamos de reformas como se aplican y practican en el resto del mundo Siempre hay que tener en cuenta las necesidades estructurales de un país Y yo creo que en este punto no ha habido necesariamente reformas en estos cinco años Es decir, las necesidades estructurales de una nación para salir adelante Para cambiar los soledos, los viejos, para renovarse Eso es siempre la referencia fundamental a la hora de hablar de reformas en Francia, España, Brasil México, Estados Unidos, Honduras Yo creo que por aquí es el enfoque que yo tengo sobre lo que ha pasado hace cinco años Y podríamos seguir intercambiando Y cómo avanzar en esa dirección Debo decir que cualquier cambio, por pequeño que se produzca Y que mueva un poco el anquilosado modelo cubano Es positivo Ahora bien, en realidad La mayoría de las reformas Vamos a llamar las reformas, en definitiva La mayoría de las actualizaciones Que se han realizado Tienen que ver Con la esfera de los servicios Más bien Excepto, tal vez La que se refiere Al usufructo de la tierra Que también es una medida Muy limitada Y que la realidad Ha obligado a ir ampliando Pero a cuenta gota Si analizamos toda esta reforma Lo único que se ha hecho es restablecer Algo que se había prohibido Y que se le ha dado el derecho al ciudadano A volver a disfrutar De esos derechos elementales Que tiene cualquier ciudadano del mundo Pero no ha habido hasta ahora Nada realmente de preso Como planteamos Llegar a la normalidad Que había sido Destruida totalmente Con una serie de medidas Que limitaban totalmente El ciudadano ¿Cuál es tu óptica ciudadana Sobre eso? Bueno, yo quisiera Retomar un poco la pregunta Que le hiciste a Cuesta ¿Qué era el antecedente de esto? El antecedente era el delirio El delirio económico La crispación con total De Fidel Castro Al mando del país Que nos despertábamos un día Y a lo mejor las gasolineras Estaban al mando En ese momento De los trabajadores sociales Al otro día nos despertábamos Y se instauraba Que cada fin de semana Había que hacer una tribuna Antiimperialista Después lo veíamos Enseñando a las amas de casa A cocinar las ollas de presión En la televisión nacional O sea Pasamos una etapa De delirio Voluntarismo total La impronta de todo Un país económica Social y política Marcada por un hombre Que bueno Creía que tenía conocimientos Desde agricultura Hasta cirugía cerebral Y pasamos a Quizás aterrizamos En una etapa más pragmática En esa etapa más pragmática Que comenzó Cuando Raúl Castro Tomó el poder Primero de manera temporal Y después de manera definitiva El 24 de febrero Del año 2008 Fue una etapa Que yo pienso Parte mucho De la personalidad de él Los que lo conocen Dicen que quizás Un hombre Con los pies más en el suelo El más acostumbrado A trabajar en equipo El general Exactamente Que escucha un poco más A los que tiene alrededor Es posible No sé Y no lo conozco En lo personal Pero lo cierto es Que la etapa del delirio No podía prolongarse más Los números estaban en robo Las arcas vacías Y las reformas Fueron más Una obligación Del general presidente Para mantener La fija presidencial Que un verdadero deseo De complacer El bienestar popular O sea Y de ahí Que estas reformas Que el nombre Le queda muy grande Están marcadas Por mucho de su personalidad La tibieza El temor Un paso adelante Dos atrás Desde que se está hablando De estas reformas Raúlistas Siempre se dice Que Raúl Castro Tuvo una enorme experiencia Como ministro De la Fuerza Armada Que tengo entendido Que fue el ministro Que más tiempo Estuvo en su cargo En toda la historia De la revolución Y desatando algo Que eran las empresas Militares Es decir La aplicación De la experiencia De los militares En esta reforma Incluso también se sabe Que muchos cargos Importantes Han venido De las Fuerzas Armadas ¿Cómo tú ves ese punto? ¿Crees tú que es así? ¿O es una distorsión? No, esa es una realidad ¿Qué sucede? Dirigir Un organismo militar No es lo mismo Que dirigir Una sociedad En un organismo militar Existen toda una serie De condiciones Y se simplifica En el conocido Ordeno y mando Quizás sea por eso Que Raúl Castro Reclama la disciplina Como lo principal Y de ahí viene Precisamente El concepto De la disciplina Si tú has estado Ejerciendo Ese mandato Durante X cantidad De años Es muy difícil Cambiar Para otro tipo De mandato Cuando entras En la sociedad civil De ahí Pienso yo Que estas experiencias Militares O estas experiencias En la vida militar Que dieron resultados Se hayan trasladado A la vida civil Lo cual no quiere decir Que vayan a tener En bien con resultados ¿Por qué? Porque las condiciones En la vida civil Son muy diferentes Esto ha traído Y lo vemos realmente Que la mayoría De los cargos La mayoría De las posiciones Fundamentales Están ocupadas Por militar O exmilitares Apostándole Precisamente A esa situación De que si se hizo En la estructura Militar Pues tiene que tener Un éxito En la estructura civil Yo Honestamente No comparto Ese criterio Creo que pudo tenerlo En un lado Pero No tiene Necesariamente Que tenerlo En un lado Bueno Ya eso fue anotado Por nuestro apóstol Cuando en aquella carta Al generalísimo Máximo Gómez Le dijo No se funda una nación Como se manda un campamento Cuesta En tu opinión Sobre Si Estos cambios Que se han introducido En Cuba Se hubieran introducido Aún Teniendo Al Comandante en jefe No al general A cargo del país Fidel Castro Introdujo Como muy bien Conversábamos Hace un rato La reforma Más importante Que ha tenido Cuba En los últimos tiempos Que fue la Dolarización De la economía Esa es La reforma Verdadera Que se ha establecido Y esa no la estableció Raúl Castro Para acceder A determinados Productos Yo Con solo tener Dólar en aquel momento Luego Se hizo la sustitución Por el CUC Pues yo podía acceder Y ya podía olvidarme De la libertad Esa es la reforma Más interesante Desde el punto de vista Estructural Por supuesto Tiene que ver Con la finanza Y la circulación monetaria Y la introdujo Fidel Castro Yo a mí Un hecho Que se comenta mucho Es que Y quizás Se van a los cambios Quizás el único cambio Político Que se pueda notar En este tiempo Es que Aferrado como estaba El momento anterior A esta reforma En un momento Aferrado A demostrar Una justicia social A cualquier precio Eso Yo pienso Que eso ha cambiado Pero ha cambiado No porque No porque ha habido Una voluntad De cambiarlo Sino porque Es una especie De precio A pagar Para poder sostener La situación Ahora Han aparecido Diferencias sociales Bueno yo Matizaría la pregunta Porque no creo Que hayan aparecido Sino que se han hecho Visibles Ya teníamos Diferencias sociales Incluso en la Cuba De los años 80 Donde todo era tan gris Tan plano Donde prácticamente Todos sabíamos Que comía el vecino Porque comía justo Lo que estábamos Comiendo nosotros Porque el racionamiento Llegaba a todos Los detalles de la vida Desde la ropa Que nos poníamos Hasta el periódico Que leíamos Pero ahora Se han acentuado Precisamente En un punto Por el detonante Que significa Para las diferencias sociales La dolarización El detonante Que significa El aumento De cada vez más personas Dentro del país Por ejemplo Viviendo las remesas Que mandan sus familiares Del extranjero La posibilidad De acceder A esos símbolos De estatus Que estaban totalmente Controlados Durante la época De estudiar el caso Por una razón O por otra Estamos pensando En los símbolos De estatus Que significa Una casa Un auto Un teléfono ¿Qué está ocurriendo? Muy lentamente Una redistribución De las ciudades Una redistribución Que no tiene nada que ver Con un concepto Ideológico Político Como sí había ocurrido En los años 60 Bueno, discúlpame Yo diría Una redistribución En los espacios Dentro de la ciudad Y también Una redistribución De las ciudades De las ciudades Ambos Exactamente ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues la gente Que tiene mejores casas Pero peor situación económica Está vendiendo Estas casas más grandes Más espacios Están tan ubicadas A otros nuevos ricos Vamos a llamarles Nuevos ricos Que tienen acceso A la moneda convertible A una entrada de dinero Pero vivían Pero vivían más precariamente Y entonces eso está afectando El basamento fundamental Del sistema cubano Que es la lealtad ideológica Cuando un presidente del CR Cuando un militante del partido Cuando un miembro De la seguridad del Estado Ve que a su lado A la mejor casa de la cuadra Se ha mudado Alguien que no cumple Los requisitos ideológicos Pero tiene dinero En el bolsillo Todo eso empieza A trastocar su lógica Y sus mecanismos De fidelidad Fernando Haciendo un resumen De Yo diría De la cadena De acontecimientos Ya hemos visto Que Primero No sé si lo voy a decir En el orden Pero más o menos Primero se permitió Que los cubanos Estuvieran telefonía móvil Después se permitió Que estuvieran los hoteles Después vino Este asunto De La intensificación Del trabajo Por cuenta propia Se amplió No la tenencia Sino la tenencia A través del sufructo De la tierra Bueno La compra o venta De casas de automóviles Como hemos indicado Y muy recientemente El tema de la llamada De reforma legislatoria Que es un tema En sí mismo No podemos abarcarlo todo Pero yo te pregunto Siguiendo ese camino En esa dirección ¿Cuál crees tú Que serían Las asignaturas pendientes De esas reformas? En tu óptica Con tu visión ¿Qué vendría A continuación? ¿Qué faltaría ahora? Bueno En relación Con lo que se ha hecho Yo coincido Que independientemente De los deseos De las autoridades Realmente Se ha ido produciendo Un reacomodo social Por todas estas medidas Que se han tomado ¿Qué pasa con las medidas? Que estas medidas Hasta ahora Realmente Son Poco profundas Y se están tomando Demasiado Lentamente Hay un ejemplo Que a mí me gusta Poner siempre Yo Considero Que durante Muchos años Cuba entera Fue un laboratorio Para todas las medidas Que se implantaron ¿Por qué? Porque se decidía La medida Y se implantaba En todo el territorio nacional Sin ningún otro tipo De análisis Ahora Hay dos provincias Mayaveque y Artemisia Que las han convertido En provincias laboratorias Y resulta Que ahora Todo Todo pasó Se quiere pasar Por ese laboratorio Inclusive Cosas Que todo el mundo Sabe Que funcionan Que un barbero Particular Es mejor Que un barbero Estatal Lo sabe todo el mundo Porque no había barberías Y sin embargo Para poder Permitir Que se establezcan Barberías Hay que probarlo Primero Durante X meses En una de estas provincias Últimamente Conversábamos Sobre eso Se ha autorizado El problema De Arrendar Locales O sea Las cafeterías Con menos de 5 Empleados Manteniendo Como es lógico El Estado La propiedad Sobre el inmueble Y sobre los equipos Que tiene el inmueble Y eso Hay que probarlo Durante X meses Durante En estos laboratorios Eso no hay que probarlo Durante 50 años El Estado ha demostrado Que es incapaz De hacer funcionar Las cafeterías Y como tú lo enfocas Parece ser Que lo que viene Es la amplificación Paulatina De lo que ya se ha Reformado Ahora Hay una cosa En los lineamientos Que yo sé que tú has estudiado Por otro día Hay un punto De los lineamientos Que es Bueno Que es como yo diría El freno De todo Que es el que limita La propiedad La concentración De la propiedad Entonces Ese temor Ese prejuicio Ese susto A que la gente Tenga propiedad Impide que algunas personas Quieran digamos Progresar más Porque dicen No, cuidado Que si progresas más Me quitan las cosas Yo creo que es un límite Importante ¿Qué tú piensas? Yo creo que es Uno de los límites Importantes Y quizás fundamental Porque es un pilar Mira, la economía Como casi toda la vida Se basa en la confianza Eso es casi un valor Que no es monetario En sí mismo No es tangible Pero es la base Y las garantías Exactamente Si yo no tengo la propiedad Del lugar donde voy a producir Yo no voy a poner Todo a mí Mi imputo A mí Mi fuerza Para hacer producir eso Pero que además Si además tengo miedo De que ese paso Que se da delante ahora Va a volverse atrás Mañana Menos todo Ahí Por eso es que La confianza En las garantías Que me da la propiedad Sobre el suelo Sobre los beneficios Sobre los implementos De trabajo Es fundamental Y Ahí marca una diferencia Importante En el punto De partida de la reforma Si recordarán El punto de partida De la reforma Es un discurso Yo soy Fan de las cosas simbólicas Bueno Es un discurso Es un discurso En Camagüey Ah Es un discurso 26 de julio Es una fecha simbólica Conocido por el discurso De la leche El vaso de la leche El vaso de la leche Llevamos 50 años Diciendo que hasta los 7 años Hay que producir leche Para que se la tome Todo el que quiera Tomarse un vaso de leche Ese es el punto De partida de la reforma Que levantó Una especialidad tremenda Porque fue el discurso De la leche La leche está diciendo Que es hábitan Más material Que se necesita Incluso para el crecimiento De los huesos Hasta la cierta edad Y después Los dos conceptos Que se utilizan Son reformas Conceptuales Y estructurales Punto A partir de ahí Arrancamos No hubo nada más Y mucha gente Desesperazó ¿Por qué? Porque bueno El Estado Se iba a quitar Toda esa carga Ideológica Esa retórica De si es Castro En la plaza Iba a Enrumbar un país Y a buscar Un nuevo proyecto Para ir Es lo que se necesita En Cuba Pero después viene Con el tiempo Vienen los lineamientos Y los lineamientos Volver a encorsetarlo todo Para limitar Justamente El impulso inicial Tiene que ver Con los ballenes Esto de El mismo Presidente Doy paso adelante Y un paso atrás Hay una cosa Que yo me gustaría Que Ivani apuntara Porque sé que Ha tocado ese tema Hemos tenido Durante muchos años La conducta De esperar A que los que están En arriba Tomen decisiones Para que las cosas Cambien Hay a veces El prejuicio De que Estas reformas No van a cambiar mucho Que no se pueden aprovechar Sin embargo Yo soy de opinión Que los ciudadanos Deben de Tomarse en serio La promesa de reforma ¿No? Y Abrir Y empujar Y meter el pie En las puertas Que se están Interregulando Para que se arruinan ¿Cuál es tu punto sobre eso? Me encantaría Oír tu opinión Sí, coincido En que hay que empujar Porque si no No se mueve nada ¿No? Y esta es De alguna manera La tónica De la reforma raulista Que vuelvo a decir Que la palabra reforma Me queda muy grande Pero la cual es la tónica De la reforma raulista Dos pasos atrás De lo que va a la realidad Cuando Raúl Castro Autoriza A mitad del año 2008 Que los cubanos Podamos tener Una línea De teléfono celular Podamos hacer Un contrato de celular Ya la realidad Iba marcando El hecho De que muchos cubanos A través de un truco legal A través de la búsqueda De un extranjero Que hiciera el contrato Etcétera Ya estaban accediendo A esa telefonía ¿Qué fue lo que hizo De uno raul Castro? Bueno Intentar legalizar Lo que ya estaba ocurriendo En el clandestinaje En las sombras ¿No? He conversado Con mucha gente Que tienen todas las razones Del mundo Para estar suplicados Desconfiados Para tener rasquemores Con la reforma raulista Incluso para dudar Del propio Raúl Castro Como presidente Porque hay que remarcar Que el pecado capital De Raúl Castro Como presidente Es que no fue electo Por tanto No se debe a nosotros Como personas Que votamos por él No tiene que complacernos No tiene que cumplir Un programa Por el que Lo llevamos A la fía presidencial Él se toma su tiempo Nos frustra Nos decepciona En todas las medidas Que sea Que eso no le va a costar La fía presidencial O al menos Eso cree él ¿No? Entonces En ese punto Cuando ya no tenemos Ese mecanismo De presión Que debe existir En toda sociedad Entre un gobierno Y sus gobernados Entonces ¿Qué nos queda hacer? Bueno pues Aprovecharnos De las reformas De las minúsculas Limitadas Y de poco calado Reformas raulistas Si nos quedamos diciendo Aquí no ha pasado nada Esta sociedad no se ha movido En Cuba no hay ningún cambio Las reformas Nos van a pasar por delante Como un tren Y nos vamos a quedar En el andejo Es lo que hablo Con mis amigos A veces Aprovechemos Uno de las reformas raulistas Abre la telefonía celular En cuatro años La telefonía Tres celular En Cuba Se ha convertido En una herramienta De convocatoria E información ciudadana Tuiteamos Desde los teléfonos móviles Nos convocamos Nos informamos Denunciamos Eso era impredecible Muy probablemente Para Raúl Castro Cuando abrió esta posibilidad Potenciar la reforma Desde dentro De la propia reforma Haciendo ver Lo estrecha que hemos Forzándola Como con la reforma migratoria Sé que hay muchas personas Que les han negado El permiso de salida Y ya suponen De antemano Que el próximo enero De 2013 Ellos no van a poder salir Tampoco No La actitud es probar Los límites De esa supuesta Flexibilización Ir allí A la oficina A pedir un pasaporte Y cuando no lo tengas Entonces estarás probando Que las reformas raulistas No son ni reformas Y probablemente Tampoco sean ni raulistas La realidad También está imponido Y cada vez Más marcadamente La necesidad De que se abra Una reforma política Transforma política Que En mi manera de decirlo Tendría que empezar Por despedalizar La disperanza política Y permitir Que la sociedad civil Tenga todas las maneras De realizarse De reunirse De expresarse Creo que ese es El paso primordial Que le corresponde Al gobierno Ahora ¿Crees tú Que El camino A la reforma Desemboca algún día En una reforma política? ¿O tú piensas Que se pueden seguir Haciendo reformas económicas De esta naturaleza Sin llegar nunca A hacer una reforma política? Una reforma económica Más profunda Es casi minar El control La base De la pirámide Es su propio poder ¿Qué pasaría entonces Con una reforma política? Yo creo que La reforma política Se encadena Inevitablemente Pero no por voluntad De poder Ahora Tenemos una reforma política En Ciernes Tenemos un vicepresidente Que es el señor José Ramón Maseado Ventura Que desde que se colocó allí Fue como decir El motor va a esta velocidad Pero este es el freno Aquí está la red blanca ¿No? Una persona Que tiene una Larga reputación De ser conservador Una larga reputación De no gustar De los cambios Y Ahora En enero Febrero Del año Próximo Cuando se haga La reelección Del general presidente Muchos se preguntarán Si también será Relegido El vicepresidente ¿No? Y esto es trascendental Porque Si no se reelege El vicepresidente Tendremos En conocimiento Quien es El candidato Del 2018 Quien es El Benjamín El delfín Como se le llama Entonces Me gustaría Que tú Hagan un enfoque Sobre eso ¿Cómo tú ves Esa perspectiva? Si el cambio De las personas En la naturaleza misma De la gente Puede ser algo Que sí traiga Como consecuencia Una reforma más profunda Yo creo que De todas maneras Las reformas económicas O la actualización económica O los cambios económicos Como quiéramos llamarlo Llega un momento En que va a chocar Va a llegar Una encrucijada Que tiene que De todas maneras Entrar En cambios políticos Porque se frenaría Totalmente Claro Aquí se está jugando Con el tiempo Yo no creo Que las autoridades actuales Tengan el tiempo suficiente Para llegar A ese cambio Realmente Pero de todas maneras Esa encrucijada Del cambio político Va a llegar Y Lo otro que quería plantear Porque nosotros Siempre hablamos Y ponemos el ejemplo Y decimos No porque No estoy planteando Volver al capitalismo Volver al capitalismo Volver al pasado No, no El capitalismo De ahora No tiene nada que ver Con el pasado Ahora lo que se habla Es de pequeñas Y medianas empresas Privadas Y casi Existen grandes empresas Monopolistas Etcétera Pero en general El desarrollo De muchos países Y de la mayoría De los países Está en la pequeña Y la mediana Empresa Privada Que era Cuba Antes del 59 O sea Cuando tú tienes Una clase media Desarrollada Es un país rico Un país no es rico Porque tenga X cantidad De millonarios Sino porque Tiene una clase media Es lo que sucede En Brasil A estos meses O sea Brasil Porque ha crecido Porque tiene una clase media Y tiene la pequeña Y la mediana empresa En un desarrollo Vertiginoso En Cuba ¿En Cuba no existe eso? Sí, pero mira Discúlpame Voy a Sí, pero no Pero voy Ahora voy a Inversar eso Que tú dices Yo lo voy a decir De la manera más cruda Que sé decirlo Hay que esperar A que esas personas No estén Para que los cambios Sean No, yo no creo Que haya que esperar Precisamente coincido Con lo que dice Giovanni Nosotros tenemos Que ir forzando Precisamente Que esos cambios Se aceleren No es sentarse A esperar ahora A que suceda Dentro de 10, 15 O como tú planteas La nueva candidatura Esté sus 5 años Y cuando termine No, eso no es la solución O sea, aquí En estos últimos años A pesar de Que nos da la impresión De que muchas cosas No han cambiado Sí han cambiado Nosotros mismos Hemos cambiado también En nuestra forma De pensar En nuestra forma De actuar En ser más exigentes Inclusive En plantearnos Metas más Más fuertes Que las que nos planteamos Y más audaces Y más audaces También Y estamos viendo Que realmente La población Está actuando De esa forma Y eso Va a crear Las situaciones Propícias Para que se preocupen Estos cambios Bueno Yo creo Sin lugar a dudas Que la autonomía Económica Trae la autonomía Ideológica Y política A menor Mayor plazo Porque lo veo Lo percibo Incluso en esta Reforma de poco calado Estoy viendo Ya un sector De cuenta propista Que se sienten Empoderados Económicamente Y ya No se les puede Tratar Igual que un Trabajador Estatal Una pequeña Anécdota Hace unos días Yo estaba En un lugar Donde había Un cuenta propicio Un hombre Que repara Teléfonos móviles Y llegó Un policía De una forma Bastante descompuesta A exigir Por un supuesto Problema Con un cliente Y aquel hombre Que estaba reparando Un teléfono En ese momento Dejó el teléfono A un lado Y le dijo A mí no me tratas así Porque yo pago impuestos Para pagarte el salario A ti Y a todos Tus colegas De turno Y a mí me impactó Mucho Porque era una manera De enfocar Sus derechos Que era impensable Son cambios lentos Porque ¿Qué pasa? Y no hay que Olvidar un detalle ¿Cuál es el principal Fracaso de la Reforma Raulista? Que no ha logrado Convencer A un sector Que sigue soñando Con emigrar Y con escapar Las cifras no mienten Aquí podemos debatir ¿Qué nos parece mejor? ¿Qué nos parece peor? El calado La proyección futura Pero los números De la emigración Están diciendo La gente No ha puesto Sus esperanzas No ha cifrado Sus esperanzas En el cambio Que puede hacer La Bucampo Se han desesperado Y eso Hace también Que se retarde La reforma política Porque perdemos Dentro de Cuba A la gente Que podría ser Más creativa Más rebelde Con más deseos Empujarnos Eso está frenando El asunto es que Se están implicando Vidas De la gente ¿No? La cosa diaria Y cotidiana De muchas comunidades Ahorita se hablaba De la redistribución De las ciudades Hay que visitar Los márgenes Para darse cuenta Cómo está viviendo La gente ¿No? Es decir Las favelas brasileñas Y los cerros Venezolanos Están compitiendo Ahí y ahí Con muchos De estos lugares Donde habitan Gente Sobre todo De origen Afrodescendiente Que están Sufriendo Realmente Que están En el margen De lo que está pasando Incluso tienen Una economía Individual Que eso también Es interesante Hay gente que quiere Hacer estudios De economía étnica En Cuba Porque saben Que por ejemplo También este padrón Existen lugares Donde la gente Hace Aragán Frazada Escovillones Pero eso es una economía Absolutamente Distinta Autónoma E independiente Excepto para la cuestión De la materia prima Que sabe todo De donde proviene ¿No? Y eso es muy interesante Pero al mismo tiempo De la mano de Dios Hermano Pero de pronto Es un dato Muy importante A la hora De la necesidad De la reforma Aquí Y ahora Es decir Si no se hace una cosa Correctamente Tú puedes estar Acumulando Para generaciones futuras Una tremenda Deuda estructural Y eso es Una de las cosas Que yo más le he hecho En cara a la lentitud Y a la falta De integralidad De esta reforma Esta reforma Requiere una integralidad Conceptual Que se sitúa Y ve un mapa Y dice Y hace una redistribución De donde es mejor Que vayan las avenidas Para llegar a un punto O para facilitar La comunicación Esa integralidad Falta Y se pueden estar Acumulando problemas Para el futuro Además de los problemas Ya acumulados Desde el pasado Y por eso No estoy muy contento Y me alegro Que Joanne Ha mencionado Este sobredimensionamiento Que ha hecho la prensa Un trabajo muy superficial Especialmente Los corresponsables Extranjeros No un Un No un análisis Estructural De fondo Desde el periodismo Que también se puede hacer El periodismo No es solo la noticia Sino también El análisis estructural De las cosas Y yo creo que Se ha faltado Y ha dado una imagen Que nos corresponde Realmente con la realidad Sin dejar de decir Que Definitivamente Estamos en otro escenario Es decir Cinco años después Cuba No es exactamente lo mismo Para bien O para mal Yo me iba a tomar Por un minuto Me voy a tomar La posición de moderadora Para hacerte una pregunta Tipo Que eso de la integralidad Me recuerda Inmediatamente La necesaria reforma Informativa Y de prensa Un poco evocando Aquella época De la perestroika Que vino acompañada De la glas Y que tú viviste En carne propia Como periodista oficial En ese momento O sea Se han dado pasos En la reforma periodística En Cuba En estos años Bueno Se han dado pasos Tan Superficiales Y tan lectos Como han sido El resto de los pasos La aparición En el periódico Granma De ese espacio De los viernes Donde escriben Los lectores Hace sus quejas Y donde se han Establecido debates Es evidentemente Un paso Que era impensable Hace unos años Lo que ocurre Es que Se discute Por ejemplo El tema De si Los revendedores Son o no son Cuentapropistas Y se está Maldiciendo El revendedor Como si no existiera En el mundo Una figura Que se llama El comerciante Es decir El revendedor Es un comerciante Todo comerciante Es un revendedor Compra aquí Y vende allá Se han introducido También discusiones Muy interesantes Sobre la tenencia De la tierra Se han discutido El tema De la cooperativización Es decir Han aparecido Algunos temas Que antes eran impensables Sin embargo Yo estoy completamente Seguro Que a la reacción De Granma En la mesa Del señor Director de Granma Tienen que haber llegado Una infinita cantidad De cartas Antes De que se hiciera Esta reforma Y eso no se habló nunca Cuando se toca el tema De la violencia Contra la mujer Que está muy de moda Hablar de Hay post En la televisión Hay mensajes De todo tipo Contra el uso De la violencia De la mujer Sin embargo Nadie escribió Hablando de la violencia Que se realiza Sobre las damas de blanco Que no solamente Son ciudadanas Son mujeres Y de esos temas Ahí no llega La cita Que se ha introducido En Granma Bueno Está claro Que hay un comité De reacción Porque me imagino Que todos nos lo pueden publicar Por eso es necesario Ya que Granma No puede Ya que Granma No puede Pues sería necesario Que el gobierno No cubano Permita Que las entidades De la sociedad civil Se encarguen De ahí De validar eso Y que les permitan A la sociedad civil Abrir un periódico Tener una extracción De radio Donde se puede hacer Lo que Granma No tiene espacio Para hacer ¿Creen ustedes Que estas reformas Conducirán A un Perfeccionamiento Del sistema O a una Disolución Del sistema Yo creo que Esta reforma Conducirán A una Disolución Del régimen Que no sistema Son dos cosas Distintas Luego Son unas reformas Que están Recorriendo Un camino Conocido Doloroso Y escadroso Solo hacia Lo que ustedes mismos Me maron ahorita Normalidad Es normalizar ¿Qué tú dices Fernando? Yo considero Que las reformas De todas maneras Es necesario Un cambio Del modelo Para utilizar La tecnología Que se utiliza Yo creo que El modelo No admite Ningún tipo De reforma El modelo No sirve No sirve Y aquí también Entonces ¿Tú crees que La reforma Pudiera conducir A la disolución Del modelo? A un cambio Del modelo El modelo Para mí No sirve ¿Qué tú crees? Es que El sistema Cubano Llegó a un punto Que si cambiaba Perdía Y si no cambiaba Perdía también Cuando este tipo De sistema Y de régimen Llega a este Caigón sin salida Donde Si implementa Reformas Es como si Se disparara Un tiro En la cien Y si no Las implementa Es un tiro Marvato En la cien Todavía Pues ya Está claro Que son los síntomas Al final Estas reformas Ayudarán A Raúl Castro A ganar tiempo Significarán La compra De un plazo Temporal Muy breve Pero van a terminar Irremediablemente Con el fin Del sistema Lo cual no quiere decir Que vayamos A tener un sistema Mejor a posteriori ¿No? Puede quedar Un gran caos social Puede quedar Mucha Mucha desigualdad Mucha Mucha corrupción Y bueno Ese es el gran temor Ojalá que no Ya Bueno pues Entonces Me toca cerrar esto Con mi opinión Sobre la pregunta Meja que he hecho ¿No? Y yo creo que sí Que Estas reformas De continuar De continuar Con la lentitud Y la superficialidad Que llevan Generarán Un grado De inconformidad Que terminarán Por disolver El reino Y si Se aplica La profundidad Y la velocidad Que requieren Obviamente Pues lo cambiarán Todo Será un nuevo modelo Y empezaremos A hablar De otros problemas Es una preocupación Nuestra Y creo que Debe ser una preocupación De todos los ciudadanos Debatir esto Encontrar Un Un camino Para hacer Sugerencias Que el gobierno Escuche Lo que pensamos Los ciudadanos Sobre Estos Cambios Que se han dado En llamar reformas Y creo que Todos conseguimos Que nos sobran Razones ciudadanas Para llevar a cabo Este asunto De cambiarlo todo Que mando en mí Si no este grito Esta palabra Y esta canción Que mando en mí Si no estas ganas De hablar sin tantas vueltas Sin temor Ya me cansé De tanto cuento Nadie habla por mí Tan solo yo